Mi nombre es Tatiana López Ospina. El día 21 de marzo del 2018, en un informe presentado por Juan Pablo Barrientos, este periodista de la emisora W Radio, escuché el reportaje que hizo acerca de la pederastia en la iglesia, llamado Dejad que los niños vengan a mí. Allí aparecía en una lista de 17 sacerdotes, en la cual él también nombró al padre Carlos Yepes, un sacerdote que conozco, gracias a Dios, hace más o menos nueve años, un sacerdote intachable, y me indignó muchísimo ver cómo la W presenta este reportaje malintencionado, con información imprecisa y que realmente nos afectó a todos los oyentes, porque nosotros tenemos derecho a una información veraz, a una información, una investigación de verdad, no un remedio de investigación. En vista de esta información que se nos dio, un grupo de personas indignadas ante este caso, quisimos instaurar un derecho de petición, asesorados jurídicamente. Un derecho de petición es un recurso legal que tenemos todos los ciudadanos para presentar ante cualquier institución cuando se nos han vulnerado nuestros derechos. En el derecho de petición que hemos elaborado, lo que hacemos es pedirle a la W que se retracte de esta información que nos ha dado falsa. Y no solo eso, pedimos y exigimos que se dé una información real de este caso, en el cual ni siquiera hubo una investigación seria. Si piensas lo mismo que yo y quieres unirte a esta causa, dejaremos en la descripción de este video un link en el que podrás leer todo el derecho de petición y puedes ver el formato en el que nos podrás ayudar también a firmar y a recoger las firmas de todas las personas que sentimos la misma indignación. Estas firmas serán anexadas al derecho de petición y enviadas a la W Radio. Una vez hayas firmado, incluso hayas recogido más firmas de personas que piensen como tú, contáctanos a través de un mensaje de texto al WhatsApp 300 40 11 900. Allí te diremos cómo estamos recolectando estos formatos. Si crees en la justicia y en la defensa de la verdad, esta es una manera de poner tu granito de arena.